¡Hey titinos! Desde la UCI de Toma Fuller estamos con esta INO 700 Código Azul, mis titinos, se nos viene la serie también, estén atentos, están preparados los especialistas para darle los primeros auxilios a esta INO 700. ¡Hey titinos! El ortopedista estuvo encargado del tren delantero, mis titinos, ahí como pueden apreciar. ¡Titinos! El cardiólogo le hizo tratamiento al turbo, fue un éxito, mis titinos, ahí. ¡Hey! ¡Hey! El neumólogo estuvo en plena tratamiento, mis titinos, acá con el radiador, tenía mucha suciedad, titinos. Entonces el neumólogo estuvo ahí en pleno tratamiento, el tratamiento fue un éxito. ¡Hey! ¡Hey! El neurólogo también estuvo muy atento con el sistema nervioso de esta INO 700, el sistema eléctrico. Entonces, mis titinos. ¡Hey! El trasplante fue un éxito y felicitamos a todos los cirujanos que trabajaron con este paciente de COIGUAZUL, INO 700, mis titinos. No se la pierdan, la serie de la INO 700 en COIGUAZUL, titinos. ¡Hey! Desde la UCI de Tuma Fuller, titinos. Espera, titinos.